Productores y empacadores de aguacate Michoacán esperan recuperar terreno en el envío de aguacates a los Estados Unidos para la edición de este año del Super Bowl, que se llevará a cabo el 12 de febrero, pues en 2021 los aguacateros michoacanos enviaron más de 132 mil toneladas de aguacate y el año pasado las dificultades al interior de este sector hicieron que disminuyera la exportación de oro verde, pues para esa edición el envío de aguacate para el Super Bowl disminuyó a 100 mil toneladas. Este año se enviarán 130 mil toneladas, las cuales no romperán récord de envío, pero intentan acercarse al año 2021. El sector productivo de Michoacán ha enfrentado problemas por el precio de compra, la competencia desleal y la oferta y demanda en el mercado nacional y extranjero, además de que también se han enfrentado al embate del crimen organizado, pues apenas el pasado mes de agosto Estados Unidos suspendió sus actividades de supervisión en el sector aguacatero de Michoacán. Luego de tres días el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reanudó sus actividades en la zona aguacatera. La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán informó a sus socios que esta decisión derivó de la fuerte presencia de miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de Tiemba y en los alrededores de Uruapan, pues esto ocasionó una crisis en la economía del sector, pues el precio del aguacate de calidad se desplomó hasta los 14 pesos por kilo, lo cual no representa ni una cuarta parte del costo de producción del oro verde. En Michoacán hay cerca de 38 mil productores de aguacate y poco más de 80 empacadoras, que en temporada 2021-2020 exportaron 915 mil 750 toneladas a Estados Unidos.